Yo, Concepción Arenal, dediqué mi vida a reivindicar los derechos de los más desfavorecidos y a intentar rebatir las teorías científicas que en mi época consideraron a la mujer un ser físicamente inferior. Desde mi primera obra, La mujer del porvenir, que escribí en 1861, siempre defendí el derecho de la mujer a la educación, como principal vía para superar las diferencias marcadas en la sociedad con respecto al hombre, considerado siempre como superior a la mujer. Creo firmemente que la sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Gracias por ver el video.